Bueno, vamos a dormir. No, vamos a dormir. A dormir. Dale, vamos a dormir. ¿Qué es esto? ¿La mamá? Che, gordo. No, ¿por qué? Ahí. No se toca la luz. ¿Sí? Te tenés que ir a la cuna, dale. No, que te vas a caer. Te vas a caer. Te vas a caer de la cama. Dale, dale, dormite. Si tienes sueño, miren. Miren todos como tienes sueño. Tienes sueño el guardel. Tienes sueño el guardel. Ay, qué teto, qué teto. Sí. ¿No tienes sueño? No. Ay, usa la almohadita. Usa la almohadita, sí. Miren el brazo, cómo lo pones. Pero si tienes sueño... No, vení para acá. Se acómoda para al tocarla. Esa es la almohadita. Qué teto, qué teto. Qué teto. Qué teto. ¿Qué teto. Gracias.